Ven al cielo, sus alabanzas, denle poder, honor y gloria a una voz, cante el ritmo al Señor. Ven al cielo, sus alabanzas, denle poder, honor y gloria a una voz, cante el ritmo al Señor. Ven al cielo, sus alabanzas, denle poder, honor y gloria a una voz, cante el ritmo al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La paz y el amor de Jesucristo estén con todos ustedes. Hoy celebramos la fiesta de una religiosa, Santa Brígida, y pedimos a través de ella a Dios que nos ayude a tener una espiritualidad fuerte de amor a la Cruz de Cristo, al Resucitado. Ofrecemos esta Eucaristía por todas nuestras intenciones, por todos nuestros difuntos y por todos aquellos que están enfermos, en especial Padre Ricardo Robles, los sacerdotes que están enfermos de COVID, y para que el Señor nos dé mucho entusiasmo evangelizador. Pedimos ahora a Dios perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Cristo, 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 ten piedad. Señor, ten piedad. de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad. Oremos. Dios Todopoderoso, que has manifestado en la Santa Brígida secretos celestiales, mientras meditaba la pasión de tu Hijo, concédenos a nosotros, tus siervos, gozarnos siempre en la manifestación de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, el Señor pronunció las siguientes palabras. Yo, el Señor, tu Dios, que te saqué de Egipto, de la esclavitud. No tendrás otros dioses frente a mí. No te harás ídolos. Figura alguna de lo que hay arriba en el cielo, abajo en la tierra o en el agua, debajo de la tierra. No te postrarás ante ellos ni le darás culto, porque yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso. Castigo el pecado de los padres en los hijos, nietos y bisnietos, cuando me aborrecen. Pero obtuvo con piedad por mil generaciones, cuando me aman y guardan mis preceptos. No pronunciarás el nombre del Señor, tu Dios, en falso. ¿Por qué no dejará el Señor impune a quien pronuncie su nombre en falso? Fíjate en el sábado para santificarlo. Durante seis días trabaja y haz tus tareas, pero al día séptimo es un día de descanso dedicado al Señor, tu Dios. No harás trabajo alguno, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tu ganado, ni el forastero, que vive en tus ciudades. Porque en seis días hizo el Señor el cielo, la tierra, el mar y cuanto contiene. Y el séptimo día descansó. Por eso bendijo el Señor el sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre. Así se prolongarán tus días en la tierra que el Señor, tu Dios, te va a dar. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás testimonio falso contra tu prójimo, no codiciarás los bienes de tu prójimo, no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni su esclavo, ni su esclava, ni un buey, ni un asno, ni nada que sea de él. Palabra de Dios. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son reptos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulce que la miel de un panal que destila. Señor, tú tienes palabras de vida eterna. Aleluya, 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 gloria a ti. Aleluya, 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 gloria a ti. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, vosotros oíd lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que la escucha y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante y en cuanto viene una dificultad o persecución por la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre zarzas significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas la ahogan y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese dará fruto y producirá ciento o sesenta o treinta por uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por esta palabra en el santo evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. Queridos hermanos todos en el Señor, la lectura continua del libro del Éxodo hoy nos presenta un interesante episodio y es que Dios se dirige ya a su pueblo. Antes lo había hecho a través de Moisés. Moisés lo había presentado como yo soy, como el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, como el Dios que iba a liberar. Pero aquí ya comienza en este capítulo 20, continuación de este camino hacia la plenitud de la tierra prometida. Es Dios quien se dirige al pueblo. Ya no es a través de Moisés, aunque luego lo siga haciendo a través de Moisés, porque es el gran mediador y el liberador. Dice, y se presenta, yo soy el Señor, tu Dios, que te saqué de la esclavitud de Egipto. Te podrás quejar, tienes razones. Te podrás sentir miedo, tienes razones. Pero yo soy tu Dios, el que te sacó de Egipto. Y le pone una condición, no vas a tener otros dioses. Eso es pura vagatela. El único verdadero Dios soy yo. Y por eso no te harás ídolos, figura alguna de lo que hay arriba en el cielo. No te postrarás ante ellos. Pero yo sigo siendo, de ahora en adelante, tu Dios, el Dios que salva. Y esto es interesante porque esto va a ser la base de lo que luego vamos a ver con la realización de la alianza del Sinaí. Cuando el Señor le va a decir a su pueblo otra característica propia de él. Yo soy tu Dios y tú eres mi pueblo. Resulta que el Señor que se presenta como el liberador, no actúa solo, sino actúa con su pueblo. Lo asocia a él. Y por tanto, es un anuncio de lo que va a ser ese pueblo. Es decir, el pueblo de la libertad, de la liberación, de la salvación de toda la humanidad. Y esto es importante tenerlo muy en consideración. Fíjense cómo el libro del Éxodo tiene toda una pedagogía. Los egipcios esclavizan a Israel. Israel clama y el Dios, escucha ese clamor, elige a Moisés, lo manda y le dice, dile al pueblo, yo soy, manda. Y luego al faraón, yo soy, ordena. Pero todavía había como una especie de duda, ¿y quién es ese Dios? Hasta cuando empieza a manifestarse con la última de las plagas para la liberación. Y frente al Mar Rojo, el pueblo siente miedo. Y pedagógicamente le dice a Moisés, el Señor no nos va a dejar sucumbir. Y luego cuando sienten hambre y cansancio, yo soy, les manda el pan del cielo. Y entonces, como veíamos ayer un poco también, el Señor va a realizar, va a fortalecer, va a tener una alianza. Pero para que tenga esa alianza, Él mismo se da a conocer. Hasta ahora es Moisés y sus ayudantes los que van hablándole a el pueblo de Yahvé. Ahora es, en aquellos días, el Señor pronunció las siguientes palabras, se las dirigió directamente al pueblo. Yo soy el Señor, tú Dios. Yo soy el Señor. Es decir, Dios, tú eres mi pueblo. Porque yo soy tu Dios. Y así se sientan las bases de la alianza. Y esto es interesante verlo por dos características. Uno, porque vuelve a reafirmar la presencia de Dios en la historia de la humanidad. Pero la segunda característica, que en esa reafirmación hay una relación personal. No es una relación como lo de los ídolos, que no existe, que uno le da culto y cuestiones, pero no hay retribución. Mientras que aquí hay una retribución bien clara. Tú eres mi pueblo. Yo soy tu Dios. Hay una relación personal que luego, en la plenitud de los tiempos, con la llegada de Jesucristo, se hace todavía mucho más directa, porque es el Dios que se hizo hombre para salvarnos. Esa relación personal se mantiene en el tiempo, no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento y en el tiempo de la Iglesia. Y esa relación personal es la que nos permite, entonces, entender el sentido de la palabra de Dios. Dios que nos habla. Y nosotros que le respondemos. Y Dios que se hace presente en los sacramentos y, particularmente, en la Eucaristía, para alimentarnos, para fortalecernos y para llevarnos siempre de su mano hacia la plenitud. Santa Brígida, que recordamos hoy, fue una gran contemplativa del misterio de la redención. De esa redención que manifiesta la parte más íntima y personal del amor de Dios hacia la humanidad. Que ella nos ayude, precisamente, con su intercesión y con su ejemplo, a que seamos todos nosotros gente de una gran relación personal con Dios. En la oración, pero también en la contemplación y, por supuesto, en la acción a través de nuestra caridad. Amén. Amén. Y con la intercesión de Santa Brígida, presentamos ahora la oración de esta Iglesia que celebra la Eucaristía por el Papa, por los obispos y sacerdotes y diáconos. Para que, con su ministerio, ayuden a tener esa relación personal de Dios con todos los hombres. Roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por nuestra diócesis de San Cristóbal, que en estos días acompaña al grupo de jóvenes, adolescentes, que están haciendo el cursillo de introducción al seminario, para que, en el discernimiento vocacional, Dios les conceda fidelidad y perseverancia, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos nosotros, en especial aquellos que se han unido a nuestras oraciones, confiando en ellas, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Para que haya justicia, paz y libertad en medio de nosotros, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos los enfermos, en especial aquellos que están más cercanos de nosotros, que Dios les conceda la fuerza espiritual y corporal, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Por todos aquellos que han muerto, en especial que están cerca de nuestro corazón, nuestra gratitud, que Dios les conceda la plenitud de su reino, roguemos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Señor, oh Dios de la vida y del amor, a través de Santa Brígida, que meditó los misterios de Jesús, concédenos la gracia de reconocerte siempre como el Dios amigo y cercano. En Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Queremos ofrecerte nuestras vidas, nuestro ser, Señor. Amén. Lo que somos y sentimos, lo que hacemos y vivimos, queremos darnos como ofrenda ante ti, Señor. Señor, queremos darnos como ofrenda ante ti, Señor. Junto a este pan y vino, nuestras vidas te entregamos hoy. Pensamientos y obras, todo a Ti te lo damos Queremos darnos como ofrenda ante Ti, Señor Queremos darnos como ofrenda ante Ti, Señor Y en el momento de ofrecer este sacrificio de la Iglesia, oremos, hermanos, a Dios Padre Todopoderoso Oh Dios, que has llevado a la perfección del sacrificio único los diferentes sacrificios de la Antigua Alianza Recibe y santifica las ofrendas de Tus fieles, como bendijiste la de Abel Para que la oblación que ofrece cada uno de nosotros, en honor de Tu nombre, sirva para la salvación de todos Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor que es nuestro Dios Que es justo y necesario En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y causa de nuestra salvación Darte gracias siempre y en todo lugar, por Jesucristo tu Hijo amado Por Él que es Tu palabra, hiciste todas las cosas Tú nos lo enviaste para que hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen Fuera nuestro Salvador y Redentor Él en cumplimiento de Tu voluntad para destruir la muerte y manifestar la resurrección Extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo Por eso con los ángeles y los santos cantamos ahora el himno de Tu gloria Santo, santo es el Señor Dios del Universo Santo es el Señor Dios del Universo Dios del Universo Santo es el Señor Santo eres en verdad, Padre, fuente de toda santidad Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de Tu Espíritu De manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor El cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan Dándote gracias Dándote gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos Dándote gracias a todos de él Dándote gracias a todos de él Que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados Hagan esto en conmemoración mía Y este es el misterio de la fe Así pues Padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de Tu Hijo Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en Tu presencia Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos Del cuerpo y sangre de Cristo Acuérdate Señor de Tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco Conmigo indigno siervo tuyo Con mi hermano Juan Alberto, obispo auxiliar de esta iglesia de San Cristóbal Y todos los pastores que cuidan de Tu pueblo Llévala a su perfección por la caridad Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección Y de todos los que han muerto en Tu misericordia Admítelos a contemplar la luz de Tu rostro Ten misericordia de todos nosotros Y así con María la Virgen Madre de Dios, San José su Esposo Los apóstoles, los mártires, Santa Brígida y cuantos vivieron en Tu amistad a través de los tiempos Merezcamos por Tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar Tus alabanzas Por Cristo con Él y en Él A Ti Dios Padre Omnipotente En la unidad del Espíritu Santo Todo honor, toda gloria por los siglos de los siglos Amén Sabiendo que Dios es tan cercano que nos hizo Y con una relación tan personal con nosotros que nos hizo sus hijos Podemos decir ahora Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea Tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase Tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Líbranos de todos los males, Señor Y concédenos la justicia y la paz en nuestros días Para que, ayudados por Tu misericordia Vivamos siempre libres de pecado Y protegidos de toda maldad y perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a Tus apóstoles La paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados Sino la fe de Tu iglesia Y conforme a Tu palabra Concédele la paz y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Que la paz de Jesucristo El Señor esté con todos ustedes Y con tu espíritu Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ven piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ven piedad Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Danos la paz Aquí está Jesucristo El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Felices porque podemos participar en su banquete Señor no soy digno de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Que el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo Nos protejan y nos lleven hasta la vida eterna Amén 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 Gracias. 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 Permaneced en mi amor, permaneced en mi amor, como el Padre, mi amor, yo sé amador. Permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. Si guardáis mis palabras y como hermanos os amáis, compartiréis con alegría el don de la fraternidad. Como el Padre, mi amor, yo sé amador. Permaneced en mi amor, permaneced en mi amor. Oremos. Muéstrate propicio a tu pueblo, Señor, y a quienes has iniciado en los misterios del reino, concédeles abandonar el pecado y pasar a una vida nueva. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios. Por los siglos de los siglos, vamos a encomendar a la Maternal Protección de la Virgen María, su intercesión, el cursillo de aspirantes al seminario que comienza o que se realiza en este fin de semana en nuestro seminario. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompaña y les proteja siempre. Sabiendo que Dios es un Dios cercano porque forma parte de nuestra vida, podemos ir en paz. Feliz día para todos. Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, contigo por el camino, Santa María va. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven. Ven con nosotros a caminar, Santa María, ven.